qué tal amigos bienvenidos doctor j fútbol anfán bueno pues ni más ni menos que la temporada que viene está ya planificada y con quién se va a planificar esa temporada pues sí amigos según eduardo inda esa temporada va a tener en el banquillo del real madrid a zinedine final es decir pase lo que pase mañana frente al atalanta pase lo que pase en la eliminatoria pase lo que pase en la liga el real madrid y la directiva entiende que será ciudad quien se quede al frente del real madrid la próxima temporada una cosa distinta es lo que quiere hacer ciudad ojo puede que ciudad al final de temporada mira que me voy que yo ya he tenido bastante pero si es por la directiva si es por la directiva entonces ciudad se queda un año más en el real madrid un año o seguramente más o por lo menos hasta finalizar su contrato como sabéis quedado de piedra verdad yo también yo personalmente no estoy de acuerdo y fijaos que quiero hacían un montón un montón pero creo que es hora de que alguien nuevo entre alguien con cara nueva con métodos nuevos con ideas nuevas con ideas frescas y que le dé una pequeña vuelta de tuerca este equipo yo personalmente no creo que sea producente sinceramente es de hecho contraproducente mantener a ciudad en el cargo al final lo vamos a corromper más se va a corromper más los jugadores ya no creen en el mensaje o eso o revolucionas toda la plantilla con gente nueva que realmente quiera estar con ciudad pero gente nueva y gente con potencial lógicamente y eso no va a pasar porque no va a haber fichajes ni caras nuevas ni nada de eso con lo cual más allá de alaba a mí personalmente este movimiento del real madrid es un paso en falso el real madrid debería traer un entrenador nuevo con un proyecto nuevo gente joven y venga vamos para adelante porque hay que tener un proyecto a medio o largo plazo ciudadano ahora mismo yo de verdad que le aprecio un montón pero creo que el momento de ciudad ha pasado o sea no no es la persona para llevar a cabo una revolución y un cambio y el cambio además que necesitamos pero según eduardo inda la directiva quiere que continúe el año que viene y si es por la directiva ciudad seguirá el año que viene en el banquillo del real madrid así que ahora comentar abajo nada más amigos darle que abrir sus gustos comentando que queráis y por supuesto suscribirse a mi canal doctor j futbol fan